Sigue Tamita, sigue Tamir, sigue Tamir, sigue Tamir, sigue Tamir, sigue Tamir, siguen, por supuesto, continuamos, seguir, se despide con este tema Tamir. ¡Vamos! 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 Un fuerte aplauso para... Hay lindo, se compone esta noche ¡Saluda! ¡Se va todo el miedo! ¡Tiene miedo! ¡Venga! ¡Venga! La gente que vino acá la casa, primera vez ¡Muy bien! ¡Ahora sí!